Bueno amigos, nosotros continuamos con más de estas notas empresariales gracias al apoyo de Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango. Y hoy me estoy saboreando nuevamente. Me gusta venir a hacer estas notas cuando es de comida y me encuentro con Carlos Rojas y Adriana de Rojas de dulces típicos Paola. Como siempre, primero a las mujeres. ¿Cómo estás Adriana? Muchas gracias, muy agradecida, bendecida, verdad, dándole gracias a Dios por un día más, por un mes más y por un año más. Entonces, ¿verdad? Estamos muy agradecidos de tenerlos nuevamente acá y bienvenidos. Bueno, Carlos no lo estuvo en las otras entrevistas, en las anteriores, pero me da mucho gusto. Creo que prácticamente fueron de los primeros de este segmento y venir casi dos años después y ver el crecimiento de la empresa creo que es importante. Sí, muchas gracias Vichy, buenas tardes y nuevamente gracias por la oportunidad, por la entrevista. Y pues sí, gracias a Dios, a los clientes también más de que han respondido a nuestra marca, a nuestro producto, ¿verdad? Que tratamos de tener lo mejor para ellos y pues gracias a ellos pues es de que también nos estamos expandiendo. Yo siempre recuerdo los sábados por la tarde pasar una señora por la casa vendiendo este tipo de dulces. Eso se quedó atrás. Pero qué bueno que ustedes sigan creciendo y manteniendo estas tradiciones, Adrián. Claro, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestra visión es de que nuestras generaciones, ¿verdad? Presentes como futuras sigan teniendo, ¿verdad? Toda esta riqueza gastronómica que les ofrecemos directamente de aquí de Quetzaltenango, ¿verdad? Y por supuesto que son nuestros dulcitos típicos que queremos que cuando nuestras generaciones vayan, ¿verdad? Que conozcan qué son los dulces típicos, por qué se daban los dulces típicos, ¿verdad? Y que es parte de nuestra cultura. Y es que en el entorno se ha industrializado tanto que encontrar algo artesanal es complicado, Carlos. Sí, realmente nosotros hemos, por la misma expansión, pues la verdad que tenemos el compromiso de industrializarnos, pero realmente no lo hemos hecho porque a la larga sin querer pierde la esencia, ¿verdad? Que es algo ancestral y tradicional, ¿verdad? Bueno, y es que ya cuántos años habría que sumarle dos a los que me dijo, pero cuánto tiempo ya de esta historia de los dulces. Bueno, ya vamos por 30 años y lo queremos ver ya así, desde que iniciaron los papás de mis suegros, ¿verdad? Son tres generaciones que se viene trabajando, mejorando, por supuesto, y llevándole esta tradición, ¿verdad? Ellos inician, mis suegros inician en 1991, ¿verdad? No tenemos fecha exacta porque ellos no muchos se recuerdan, pero ellos inician, ¿verdad? Teniendo de feria en feria, vendiendo los dulcitos de feria en feria, teniendo un espacio, ¿verdad?, informal dentro de aquí de Quetzaltenango. Y pues mi esposo, pues de ahí nace, ¿verdad? Nace de los dulces, ¿verdad? Porque pues él viene toda esa trayectoria y todo lo que ha aprendido, ¿verdad? Pero nosotros quisimos darle un realce a lo que es estos dulcitos, ¿verdad? Que nuestras generaciones lo tengan, que los saboreen, que los prueben, ¿verdad? Porque creo que se han identificado mucho después de la pandemia. Muchos hemos tenido muchas visitas de muchos jóvenes, ¿verdad?, quetzaltecos fuera también, que se identifican mucho, ¿verdad? Que ya dicen, ¡ay, ya existe algo donde yo puedo adquirir mi dulcito a diario, ¿verdad? Entonces, muchas personas no nos han conocido. Nos dicen, bueno, ustedes son de este año, del año pasado, ¿de cuándo, verdad? Pero creo que, como bien lo decíamos, de boca en boca de nuestros amables clientes, nos hemos también tenido, pues, hasta esta fecha, ¿verdad?, y que ellos han preferido, pues, la calidad y, por supuesto, todo lo típico y artesanal que nosotros, pues, llevamos y conservamos, ¿verdad? Bueno, y sin duda, a mí me gusta cuando las marcas tienen una historia. ¿Qué recuerda usted, niño, en torno a los dulces? Porque sin duda ahí andaba brincando mientras hacía los dulces. ¿Qué recuerda? Sí, prácticamente más que andar de feria en feria, ¿verdad? En este caso de la rosca sería como que un recuerdo mío, ¿verdad?, de que como nosotros ahí en la casa de mis abuelos, talleres tienen horno y es de leña, va, y bastante grande. La masijo que se le dice es grandísima. Entonces, nuestros abuelos siempre nos dieron la oportunidad de estar ahí involucrados, ¿verdad? Hasta para jugar, va, hacer las rosquitas y siempre nos dieron la oportunidad de estar ahí trabajando a la par de ellos, ¿verdad? Incluso yo recordaba que nuestras rosquitas ahí van chiquitillas y las de ellos ya sabían el tamaño, va, y uno ahí con ellos, va. Bueno, sin duda podríamos pasar mucho tiempo recordando esas anécdotas y recetas, ¿no? Porque si no le van a ganar ahí el mandado. Pero, pero, a ver, cuéntenos para toda, ya para finalizar, para toda la gente que está viendo estos dulces y que sin duda dice, ay, qué ricos, y trae recuerdos de niñez también, este tipo de dulces, ¿dónde los pueden localizar o dónde pueden hacer el pedido? Claro, este, nos pueden buscar aquí en nuestra tienda del Centro Histórico, fue la primer tienda, ¿verdad? El Centro Histórico estamos a un costado de Gobernación, ¿verdad? Por la bajada de la quinta calle, dice Dulces Típicos Paola, en Pradera Xela, en el primer nivel, también dice Dulces Típicos Paola, en Interplaza, igualmente en el primer nivel, y en Semaco, estamos en el interior de Semaco, en el local número 8, y por supuesto, tenemos dos puntos ya, ¿verdad? Para nuestros queridos clientes más cercanos, estamos en Centro Comercial Uts Leumol, en el primer nivel, y en Paseo Las Américas, ¿verdad? Muchos nos han preguntado, más cercanos nos dicen, ¿verdad? ¿Dónde puedo conseguirlos más cerca? ¿Dónde? Pues ya tenemos varios puntos, donde ustedes pueden ver ya, la marca de Dulces Típicos Paola, dice Paola, ¿verdad? Y únicamente no van a encontrar dulcitos, sino también que hemos incluido a nuestras tiendas, todo otro tipo de productos que son, tenemos mermeladas, tenemos granola, tenemos snacks, tenemos miel, tenemos crema de maní, tenemos todo lo que es también semillas, que lo incluimos, ¿verdad? Que nuestros clientes nos lo piden, y pues nosotros con la mejor calidad, que también, ¿verdad? Que lo traemos y pues lo escogemos para ustedes, todo lo que es semilla, y todo lo que es artesanía, ¿verdad? Van a encontrar aquí en las diferentes tiendas, todo lo que usted, pues no se imagina de lo que tenemos, ¿verdad? Porque aquí tenemos desde paletas, hasta todo lo que es artesanía, ¿verdad? Bueno, les queremos agradecer por el tiempo, a lo largo de la entrevista, estuvieron viendo los dulces, y también el sentido en donde pueden seguirlos en sus redes sociales, porque si ustedes quieren, se los mandan hasta la puerta de su casa. Nosotros continuamos con más, y siempre el agradecimiento a Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango, por permitirnos llevar estas historias de empresarios quetzaltecos. Continuamos con más.